La tía de Gabriela Zapata Pilar Guzmán está imputada por cuatro delitos y esta tarde serán sus medidas cautelares. José Gutiérrez, abogado de la señora María del Pilar Guzmán, tía de Gabriela Zapata, informó que su cliente está en calidad de aprendida por los delitos de tráfico de personas, por impedir o estorbar el ejercicio de funciones, por engaño a personas incapaces y por asociación delictosa. El requerimiento le están envilgando a la señora Pilar Guzmán de manera totalmente injusta y ilegal. Lo único que ha hecho ella con relación a la señora Zapata ha sido en un acto de humanidad. El defensor denunció que Guzmán el único delito que cometió fue ayudar a su sobrina Gabriela Zapata cuando se encontraba en etapa de gestación en la ciudad de Cochabamba. Posteriormente a los meses se encontró casualmente en la ciudad de Cochabamba, en la cual la señora Gabriela Zapata le mostró un bebé y le dijo que era el hijo del señor Evo Morales. No ha tenido desde esa fecha hasta ahora ningún otro tipo de relación, porque no se veía en virtud de la distancia. Ella vivía acá y la señora Gabriela Zapata en Cochabamba. La señora Pilar hasta las cinco de la madrugada de este miércoles no fue trasladada hasta las celdas de la FELCC. Su abogado señaló que hoy en la tarde será su audiencia de medidas cautelares.